Nicolás Palacio, volante de Alianza Petrolera. Bueno, Nicolás, ¿qué decir de este envigado rival de mañana aquí en casa? Bueno, como todos sabemos, un equipo joven, vienen con un proyecto desde hace rato. Independientemente de eso, la idea de nosotros es salir a la cancha, mostrar la jerarquía que tenemos. Estamos de local, nuestra gente, nuestra cancha, con nuestro clima. Necesitamos los tres puntos, ahora Dios quiere y lo podemos conseguir. Ya pagó fecha frente a Millonarios y está listo para el regreso. ¿Podría ser titular? Sí, gracias a Dios pagué la fecha de suspensión. Esto es la disposición del profe. Lo más seguro es que juegue titular, dependiendo de lo que hemos trabajado en la semana. El profe me ha puesto en el grupo titular, ojalá Dios quiera y me dé la confianza y responderle de la mejor manera. El tema del clima y la lluvia ha afectado un poco la semana en cuanto a los entrenamientos, ¿no? Sí, como bien puedes ver, hemos entrenado dos o tres días en sintética. A veces atrasamos los entrenamientos porque no tenemos dónde. Incluso íbamos a hacer doble jornada la semana pasada y no pudimos por el tema de la lluvia. Son cosas que, como dicen, por ahí le ponen medios a uno. Nosotros el sábado tenemos que salir con todo independientemente de lo que haya pasado la semana anterior y a sacar los tres puntos. Sí, eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy lindo porque nosotros también fuimos niños. También nos hubiese gustado ir a un estadio de esa manera. Ellos tienen la oportunidad ahora. Ojalá Dios quiere y vayan y nos apoyen a nosotros.